Bueno, voy a ir presentándolos todos. Felipe Tribaldo trabaja en Cloudflare. Es un mix entre el área técnica y el área comercial. El señor Juan Peirano es hostmaster de la CNIC. Y bueno, obviamente el trabajo en hostmaster, asignación de recursos, revisar las solicitudes. Y el señor Federico Guiglione, que es gerente de producto para Betelatán en general, especializándose en los productos de internet y conectividad. Entonces, bueno, la modalidad de trabajo es que ustedes nos ayuden mucho. Básicamente lo que vamos a hablar y lo que queremos hacer es imaginarnos un mundo sin IPv4. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un panel multi-stakeholder. Y me faltó presentarte. Sí, yo te paso el micrófono para que te presente. Y bueno, vamos a imaginarnos un internet sin IPv4. Cada quien tendrá su punto de vista y lo que ha ocurrido también dentro de sus organizaciones en este imparable agotamiento que va a existir de IPv4. Y otra cosa que quiero solicitar es que, por favor, en cualquier momento que deseen, se paran, vamos al micrófono y realicen la pregunta, el comentario que quieran. Incluso un poco más allá, si alguno de ustedes ya ha vivido algo, llamémoslo negativo, con el agotamiento de IPv4, también manifiéstenlo, ¿no? Quizás alguien se puede parar y decir, ah, yo tuve una situación donde tuvo un cliente que necesitaba IPv4 y yo no le pude dar más. Al cliente le pasó tal y tal cosa. O en la universidad tal, abrieron una sede nueva, pero no tenían direcciones IP. Ese tipo de cosas es lo que nos gustaría escuchar para ver si realmente los trabajos que se están realizando en la transición IPv6 son realmente productivos. Entonces, por favor, siéntanse libres de pararse, ir al micrófono. Incluso pueden hacer alguna pregunta, de algún comentario que haya realizado un panelista. Se acercan, mire, ¿cómo es eso que a ti tuviste un inconveniente por no poder asignar tal cosa? Y bueno, esa es más o menos la dinámica. Me encantaría que participaran y dijeran un poquito sus experiencias. Y bueno, yo creo que es momento de comenzar. Los voy a dejar primero, perdón, primero quiero que Alejandro Cruz esté presente y luego vamos a comenzar con Felipe Tribaldo, que tiene unos pocos slides. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Cruz. Soy el responsable del Centro de Información de la Red de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos a cargo de la administración del direccionamiento IPv4 y IPv6 de la UNAM y también de la administración de la UNAM y también de la administración de los DNS y del dominio UNAM.mx. Nuestro reto principal es ante todo el estar preparados para cuando se venga el auge de IPv6. Contamos con dos bloques de direcciones, diagonales 16, 132.247 y 132.248. El 132.248 lo tenemos agotado, el 132.247 tenemos un 70%. Estamos haciendo un promedio que para el próximo 2015 terminaremos de agotar este bloque. Asimismo, en la UNAM contamos con cuatro nodos principales y cada uno de ellos se extienden dependencias. Tenemos alrededor de unas 400 dependencias y tenemos una población universitaria de unos 300 mil alumnos. Cada una de ellas se está conectando también vía inalámbrica y también vía alámbrica, por alambre. Entonces, nuestro principal reto es el lanzar IPv6 ya desde hace años con la ayuda de un laboratorio con el que contamos en la UNAM, que está a cargo del ingeniero Azrael Fernández, que está aquí presente y que también el dado auge también y promover este tipo de nuevo protocolo para poder explotar este recurso. El principal reto es hacer que la infraestructura, hacer un análisis y posteriormente de ese análisis poder actualizar todos los recursos con que se cuentan actualmente. Hay algunas dependencias que no cuentan con el soporte IPv6, pero a través de nosotros, a través del área de redes de aquí de la UNAM, podemos brindarle alguna asesoría. Tenemos implementado IPv6 ya en dos nodos principales y también algunas dependencias externas que también les prestamos el servicio. Tenemos habilitado el dual stack en los DNS, entonces podemos ya hacer uso de este recurso. La mayoría de nosotros a lo que nos enfrentamos es cómo vamos a hacer para poder hacer la asignación. Tenemos la mayoría de tutoriales, talleres, este tipo de eventos que nos han ayudado muchísimo para poder salir y adquirir más experiencia. Gracias Alejandro. Le dejo el micrófono a Felipe Tribaldo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Tengo unos pocos slides realmente, yo sé que están cansados. Yo trabajo para Cloudflare. Cloudflare es una red de aceleración que ofrece servicios de CDN y de seguridad para sitios web. Y funciona de una modalidad utilizando proxy reverso. Básicamente cuando un dominio se asigna, se crea una cuenta con Cloudflare, Cloudflare empieza a publicar direcciones respondiendo para un sitio web. Y esto lo hacemos de una manera muy rápido. Nosotros tuvimos el beneficio de que la compañía se lanzó más o menos en el 2009 y desde un principio se pudo contar con IPv6 a nivel de los proveedores de tránsito y de backbone. Así que realmente nunca tuvimos tanto problema de transición, siempre se tuvo IPv6 en el backbone. Pero nos dimos cuenta que como teníamos la forma en que funcionaba el servicio, podíamos tener un impacto fuerte en la adopción de IPv6 hacia la comunicación con los clientes. Introducimos una funcionalidad que llamamos de IPv6 Gateway que básicamente permite que un sitio que esté hospedado bajo un servicio de IPv4 pueda recibir tráfico del mundo de IPv6. Y esto es algo que se activa muy fácilmente. Aquí yo en algún momento pensé hacer una mostración en vivo, pero experiencias pasadas me dicen que es mejor mostrarles capturas de pantalla. Así que básicamente hay una opción en el panel de control donde se activa IPv6 on or off. Aquí había un ejemplo de un DIC de un dominio propio que yo tengo donde no estaba habilitado. Esta captura la hice aquí mismo, porque aquí había IPv6 y se puede ver. Y luego lo activé en el panel de control, bajo full. Y en pocos segundos estaba habilitado IPv6, direcciones de IPv6 en el DNS. Luego hice un ping y ahí se muestra que tenía la comunicación con el IPv6. Esta opción, hay algo que es muy interesante de Cloudflare, es que esto se ofrece de manera gratuita. Hay diferentes tipos de planes que nosotros ofrecemos, pero esto es algo que nosotros hemos habilitado de manera gratuita para cualquier sitio que quiera conectarse. Hace más o menos un mes, empezamos a ofrecer esta opción como el default. Anteriormente aparecía como off inicialmente, ahora está encendida como por defecto. Y cualquier sitio que se suscriba nuevo, va a tener habilitado el IPv6 automáticamente. Y actualmente nosotros tenemos entre el orden de 3.000 a 5.000 sitios web que se conectan de manera diaria a nuestro servicio. Desde un principio también hemos participado en lo que fue el IPv6 launch desde el 2011, 2010. Y bueno, hemos hecho todo de nuestro poder, de nuestro lado, para poder tener los servicios siempre disponibles de manera equitativa, tanto en IPv4 como en IPv6. Obviamente como un proveedor de contenido, distribuidor de contenido, más allá del acceso, depende más de los operadores, de las redes universitarias, del origen del tráfico de clientes de IPv6. Sin embargo, pues estamos apoyando todo lo que se está haciendo. Menciono que bueno, también acabamos de hablar con el señor de DNS64 también. Hay otras opciones también para hacer ciertas tecnologías de gateway, obviamente. tono broker, DNS64, NAT64. Y esta simplemente es una opción más que pueden tener para poder habilitar IPv6 en los sitios web. Gracias Felipe. Juan, algo que compartir con todos, por favor. Bueno, un poco la idea de formar de este panel era dar, creo yo, y por la razón de que el comité de Flip 6 pidió al staff de la cliente que estuviéramos aquí, es un tema más de visión general de cómo es la situación en Latinoamérica respecto al despliegue y respecto a cómo se está enfrentando el agotamiento de IPv4. Creo que nosotros estuvimos a principio de año haciendo varias visitas a varios países, hablando con muchos operadores, grandes y medianos básicamente. Tuvimos algunas instancias también de charlas virtuales para generar, tratar de generar lo que era la conciencia de que verdaderamente IPv4 se está agotando y que tenemos que hacer cosas respecto a esto. Y después de haber tenido todas las visitas y haber tenido las instancias virtuales, creo que hay que tener en cuenta que en la región tenemos una ventaja muy grande, que es que nosotros no somos los primeros a los cuales se nos va a agotar IPv4. Entonces tenemos todo un know-how de experiencias y de situaciones que han vivido otros registros regionales y creo que es muy importante aprovecharlas y ver esto del agotamiento por la positiva, no por la negativa de que se acaba en IPv4, no voy a tener más, sino si acaba IPv4 tengo la oportunidad de desplegar IPv6, que para la mayoría de los técnicos que les gusta la tecnología y quieren estar siempre cerca de lo más nuevo, ¿verdad? Este es lo que verdaderamente queremos. Ya ese impedimento que a veces hay de plantearle a las gerencias y a los jefes que a veces no son tan técnicos la necesidad de desplegar IPv6, creo que no hay argumento más contundente del hecho de decir, mirá, si no lo hacemos, no tenemos más clientes porque no tenemos más direcciones. Así que creo que, creo o no, creemos, hablando desde la CNIC, tuvimos experiencias súper positivas en lo que fueron las visitas, sentimos una receptividad muy buena en lo que es el despliegue y los proyectos de IPv6. Estamos esperando fuertemente que para fin de año haya dos o tres organizaciones grandes que nos sorprendan y nos digan, sí, ya aprendimos IPv6 y esos mapitas de Cisco que todos vemos que están con colores feos para nosotros, se vuelvan más verdes cada día. Y bueno, las reflexiones, de nuevo, son generales y desde la CNIC no entramos mucho en las tecnologías, creo que los colegas del panel van a ser mucho más efectivos a la hora de responderles a esas consultas, pero de nuevo, vean, queremos incentivarlos a todos que vean esto como una oportunidad, una oportunidad de pasar a IPv6 y no tanto concentrarse en cómo van a hacer para conseguir las poquitas IPv4 que pueden llegar a conseguir, ni siquiera el año que viene, sino que el mes que viene cuando se les complique, la verdad. Bueno, eso es lo que voy a decir. Bueno, desde el punto de vista de un operador global como es BT Global Services, la visión en cuanto al agotamiento del IPv4, esto se previo con mucho tiempo. Sabíamos que era una dificultad y de hecho hasta el año pasado incluso tuvimos problemas, porque tuvimos un caso de un cliente de un banco en Colombia, que trasladaba todo su data center a nuestra infraestructura y esto implicó tomar más capacidad de los bloques que teníamos disponibles para asignarles. Entonces, esto implicó en una sorpresa nuestra, porque ellos no tenían previsto ir a IPv6 todavía. Nosotros ahí automáticamente les dimos un asesoramiento para que fueran preveyendo que esto va a cambiar muy rápidamente. Tuvimos la suerte que la CNIC nos ayudó rápidamente a conseguir los bloques que hacían falta para resolver esta urgencia. Y finalmente el cliente pudo salir del paso poniendo en funcionamiento la transición de un data center a otro y esto obviamente mantener todas sus aplicaciones críticas de PC Banking para sus clientes y demás. Esto también es una evidencia de que ya no quedan muchas chances y por eso hay que alertar a los clientes desde el lado de un operador para que estén atentos a que estas cosas pueden pasar. Hay mucha gente que por falta de conocimiento a veces no tiene previsto estas cuestiones y creo que es fundamental poder prever y estar preparados para hacer la transición. Entonces, creo que desde los foros de la CNIC podemos colaborar muy bien para poder ayudar a las personas, a los gerentes, a que tomen estas decisiones de tener previsto estas cuestiones y finalmente, bueno, BT tuvo ya esta previsión ya hace muchísimo tiempo, ya hace cuatro años migramos toda nuestra infraestructura para soportar IPv6 en dual stack y más recientemente hace, yo diría que no más de tres meses, toda la red global de BT Global Services que soporta conexiones en más de 198 países, se pudo migrar para soportar IPv6 y esta transición se ejecutó sobre la misma red, con lo cual fue todo un desafío bastante interesante y en otra oportunidad, con todo gusto, les puedo contar cómo fue toda esta evolución y toda esta transición para poder facilitarle a los clientes esta capacidad y que ellos ya dispongan de IPv6 en dual stack para sus operaciones. Gracias, Federico, estuvo muy bueno el comentario y en general el comentario de todos. Bueno, ahorita cuando Juan Pirano mencionaba las visitas que hicimos comenzando desde la CNIC, el año visitamos exactamente nueve países, ocurrió en una de las reuniones que tuvimos, visitamos un data center de una compañía grande que tiene dos data centers y están construyendo el tercer data center, el cual es gigantesco. Bueno, a nivel latinoamericano vendría a ser una empresa mediana, pero en el país donde se encuentra es grande. Nos sorprendió cuando nos acercamos a ellos y les empezamos a hablar del agotamiento IPv4, ellos mencionaban, les empezamos a explicar todo, ellos escucharon, todo genial, pero posteriormente ellos se dan cuenta de que van a sacar el data center nuevo, el tercer data center de 2.000 metros cuadrados, tienen energía lista, redundancia, backup, pisos, etc. y se dieron cuenta de que no tienen direcciones IPv4 en el data center nuevo. Entonces, para que vean esos estados que pueden llegar a ocurrir y bueno, ahorita la empresa está un poquito en pánico porque están muy cerca de abrir y sabemos que los RID ya están corriendo, ya prácticamente no tienen direcciones IPv4. Entonces fue un caso, una experiencia que nos ocurrió que parece de ciencia ficción a estas alturas, pero bueno, quería comentárselo. Bueno, no me voy a molestar y yo, y por favor ayúdenme, yo voy a hacer preguntas hipotéticas a los panelistas, así como que volviendo al colegio, a la universidad. Y de hecho voy a comenzar con Federico que fue el último que habló. Bueno, yo conozco muy bien a la empresa donde tú trabajas, sé que están orientados a resultados, siempre les resuelven los casos a los clientes, etc. Pero me gustaría así como que nos metiéramos en una burbuja, no sé, y te imaginaras que el lunes que viene ya no tienes más direcciones IP. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que sería casi una catástrofe porque muchos de los negocios que pudieran haber venido, o mismo por el tipo de cliente que tiene nuestra compañía, tendríamos algún problema serio en cuanto a la entrega de nuevos servicios. porque esto que nos pasó justamente el año pasado, nos llevó a preocuparnos un poco de estos clientes que no están todavía suficientemente alertados o así aware del agotamiento, y para nosotros sería grave porque perderíamos negocios. más allá de que el cliente se pueda ver afectado en su propio despliegue de oportunidades. Entonces, yo creo que esto sería realmente caótico, o sea, y de hecho es preocupante ya saber que se acaban en muy poquito tiempo, ya diría días más, y esto sería realmente una situación donde no nos permitiría crecer, por supuesto, y es alarmante encontrar clientes que todavía no sepan de que no existe más dirección ICP de cuatro públicas. Entonces, mi impresión es, hay que alertar a todo el mundo de que esto es una realidad, y que la evolución está puesta en el IPv6, que le va a permitir desplegar sus servicios, sus aplicaciones con mucha más seguridad, y desde ya prácticamente sin límite en cuanto a la capacidad de crecimiento. Gracias, Fede. Si para un ISP yo lo veo como una catástrofe, ya lo arranco y casi que no tienes nada que hacer en esta oportunidad, si tenemos IPv6, que es lo que queremos. Y bueno, Alejandro de la UNAM quería hacer un comentario de un problema de infraestructura que ha vivido. Sí, uno de los problemas al cual nos enfrentamos nosotros, yo creo que en varias universidades también comparten este punto, es la infraestructura. Entonces, nos vemos limitados en cuanto a recursos, porque las universidades públicas tenemos asignados cierta cantidad de recursos. Entonces, ese es el primero. El otro, el recurso humano, yo creo que es el más importante, porque sin el recurso humano, pues no podemos echar a andar los equipos. Entonces, falta mucho conocimiento, a veces tenemos que ser autodidactas para poder comprender cómo funciona IPv6 y poderlo aplicar en los equipos. Gracias, Alejandro. Y te voy a hacer una pregunta, Felipe. Dime si me encuentro en lo correcto. Claro, IPv6, el agotamiento de IPv4, no es algo que ven el 99.5% de los usuarios en Internet. Ahora bien, es más que todo una mezcla de la parte comercial. Quería ver, quizás me equivoco, si IPv6 de alguna manera ha sido, piensas tú, y afortunadamente estás en la parte comercial y sabes bastante la parte técnica, que pudo haber sido un negocio para Cloudflare, asumiendo que hayan usuarios que prefieran buscar un proveedor que tenga ya IPv6 para evitar algún inconveniente de su plataforma en el futuro. Sí, pienso que ha sido visto como una ventaja competitiva cuando clientes están analizando diferentes opciones, el hecho de que nosotros hayamos ofrecido desde ya hace varios años la posibilidad de tener IPv6 de manera nativa en el servicio que nosotros ofrecemos. Si bien de nuestro punto de vista queremos tener paridad de los servicios, el crecimiento más allá de lo que tenemos hoy en día no depende netamente de nosotros, depende de que también hayan usuarios en IPv6. Entonces, desde el punto de vista de agotamiento, no es algo que nosotros podamos controlar mucho, qué nivel de tráfico vamos a recibir, pero sí vemos que era algo importante ofrecerlo desde lo más temprano que pudiéramos hacerlo y también tener nuestra red adecuada desde un principio. Gracias. ¿Una pregunta de la audiencia? Ok. Sí, una pregunta para cualquiera de los panelistas. Estamos aquí varios proveedores desde el punto de vista técnico, de redes, de equipos que se conocen. No sé si aquí haya también, por ejemplo, exista aquí empresas o asociaciones que se encarguen desde el punto de vista informático de los sistemas que vayan o que ya estén asegurando el tema de IPv6 en las aplicaciones y justamente evitar este tema de lo que ustedes hablaron recientemente del tema del datacenter, que no lo tenían previsto, que lo tomen por default de IPv4 y no se preocupan de qué tienen que hacer para IPv6 y qué problemática está detrás de todo esto. Entonces, si conocen también de alguien o de alguna institución o otros foros parecidos de los que estamos haciendo acá, que se estén desarrollando en Latinoamérica, a mí me interesa saber esa parte de ahí porque también me relaciono con empresas que desarrollan sistemas y cosas por el estilo. Entonces, para saberles guiar y saber decir dónde pueden adquirir algún tipo de consultoría. Ok. Voy a hacer un comentario y enseguida le paso la pregunta a los panelistas de una certificación que tenemos desde el ACNIC donde aseguramos, o es una metodología realmente, supongo que tú tienes una aplicación, hay una metodología que tú puedes seguir para certificar que tu aplicación funciona completamente y con IPv6. Es decir, realmente es como un producto que tiene el ACNIC, somos una organización sin fines de lucro, pero nuestro producto está orientado no a personas naturales y end-user como tal, sino para compañías en el mundo de tecnologías de la información, desarrolladores de software y eso. Desarrollan un software, vamos a ver si se encuentra completamente listo. Para que supieras, yo no soy la persona producto en el absoluto, pero te puedo poner en contacto a cualquiera de ustedes con mucho gusto. Y bueno, volviendo a la pregunta de él, ¿quién la quiere atender? Sí, bueno, creo que en realidad el hecho de ser un proveedor de servicios también implica muchas veces dar recomendaciones y llevar al cliente al punto donde necesita estar, donde pretende estar. Entonces, yo creo que esta parte de consultoría es súper importante el hecho de hacer un análisis profundo de la infraestructura que hay que migrar hacia IPv6, no sólo en términos de infraestructura, sino en términos también de aplicación, es muy, muy importante y por supuesto, ahí nosotros trabajamos para ayudar a los clientes a pasar esa transición. Uno de los puntos que también creo que es destacable es el planeamiento y de nuevo, para no tener errores, una tiene que empezar pensando en dónde tiene que llegar y obviamente qué pasos tiene que dar para llegar a ese punto. Entonces, este análisis de profundidad que hace, digamos, que le permite al cliente conocer cuáles son los riesgos que va a enfrentar si no hace la migración a tiempo, son muy importantes. Así que creo que, digamos, así como colorario sería planear, planear y planear para que obviamente no lleguemos a tener los problemas y, por supuesto, hay compañías que se dedican a hacer consultoría específica para hacer este trabajo. en sí mismo, digamos, lo que tiene que también estar previsto es que el operador que el cliente contrata tiene que estar preparado para soportar IPv6, ya sea en forma nativa o dual stack, pero siempre que esté listo para migrar sus servicios de un data center a otro o mismo empezar a hacer una transición ordenada de acuerdo a la urgencia que tengan y obviamente de acuerdo a la criticidad de las aplicaciones que tengan que manejar para el tipo de negocio del cliente. No es lo mismo quizás un banco que quizás no sé, una empresa quizás de recursos humanos, pero obviamente todas las empresas tienen un core business y ese core business es el que hay que defender y cuidar porque va a ser parte del negocio y muchas veces, no, no muchas veces, o sea, hoy prácticamente todas las empresas necesitan una infraestructura sólida de IT que permita mantener las aplicaciones funcionando y obviamente hacer que todo esto, todo el ecosistema funcione en función de que, digamos, de que estén los elementos claves completos y el IPv6 es una de las piezas claves que, por supuesto, van a representar el futuro y el éxito de las compañías. ¿Alguien quiere agregar un comentario? Tenemos otra persona en línea, por favor, nombre y organización. Sí, buenas tardes, Encel Sánchez de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. La pregunta viene más o menos enmarcada en cómo creen ustedes que el sector gubernamental perteneciente también al ecosistema de internet puede apoyar las iniciativas de despliegue de IPv6 en una región. ¿Quién la toma? Juan Perano desde el ACNIC. Bueno, parte del trabajo que hicimos en esta visita fue también visitar entidades gubernamentales porque manteniendo el plano del multi-takeholder son tan importantes como los ISPs y tan importantes como la sociedad civil. Los gobiernos tienen creemos nosotros un rol que debería ser de liderazgo de llevar adelante digamos las legislaciones o las leyes necesarias para que IPv6 sea una herramienta de masificación de internet. Creo que en ese sentido los gobiernos tendrían que ver como que directamente si no tenemos IPv4 las capacidades de los ISPs de nuestro país se van a ver restringidas y van a tener que aumentar los precios porque no van a conseguir IPs o van a tener que conseguir IPs de manera ilícita o algún otro camino o implementando soluciones caras y en ese sentido tienen que velar por los derechos de los ciudadanos de tener internet bueno, primero que todo el mundo tenga internet de la misma manera y internet digamos con los precios regulares para decirlo así no queremos meter en los negocios de nadie pero sí el rol de los gobiernos es vital creemos que tiene que ser un rol de liderazgo y bueno desde la CNIC es parte de nuestro trabajo apoyar a los ISPs a los gobiernos y a la sociedad civil así que si algún representante gubernamental quiere acercarse es tan bienvenido como cualquier otra persona gracias por la respuesta Juan la siguiente pregunta buenas tardes buenas tardes Gregorio Manzano de la Tarea Académica de Venezuela Reaction quería responderle a bueno Juan es excelente tu reflexión y bueno también responderle a Encel en Venezuela por sí estamos trabajando actualmente de varias personas que estamos aquí presentes de diferentes sectores estamos trabajando digamos no le vamos a poner el nombre legal no le quiero poner el nombre legal a una legislación o reglamento o ley como se quiera llamar bueno que en resumen trata sobre la digamos cómo podemos garantizar el despliegue del PBC en Venezuela tanto desde el punto de vista de aplicaciones equipamiento etcétera bueno de por sí también quería mencionar bueno también recibimos la visita del ACNI en Venezuela y estuvimos conversando con altas autoridades sobre el tema entonces para hacerles saber que bueno hay preocupación de las altas capas digamos gubernamentales del país sobre el tema y también bueno también Federico excelente su intervención sobre digamos bueno la que él hizo de planificar es verdad pero hay muchas organizaciones que el día a día se la comen verdad el trabajo diario no les permite planificar no tienen un business yo le voy a poner ese nombre un killer un killer business pues que mira mientras me funciona en el PB4 mi negocio o sea yo no voy a migrar y esa actitud incluso yo la he visto en organizaciones tanto grandes como pequeñas entonces bueno era lo que quería mencionar voy con tu permiso y antes de la siguiente pregunta creo que es de Jorge vamos además de lo que mencionó Peirano también te menciono un poquito cuál es el el corazón con el que funciona la CNIC y nosotros siempre en todo momento lo estamos transmitiendo que es un internet libre que alcance a todo el mundo privado que existe la privacidad también en internet que no haya bloqueos que no haya bloqueos de accesos de páginas web de aplicaciones y todo eso eso es lo que nosotros manifestamos para buscar un internet 100% libre y la gente pueda tener un real acceso a la información siguiente pregunta por favor Alejandro solo un comentario Jorge Villa del Ministerio de Educación Superior de Cuba y bueno la red académica también de Cuba es decir solo quería hacer un comentario respecto a este tema y es que yo creo que todos los que estamos aquí presentes de alguna manera cuando regresemos a nuestros lugares vamos a no sé a tratar de llevar un poco las experiencias de acá y a todos los niveles de acuerdo donde estemos cada quien en la empresa en el gobierno donde sea pero yo creo que lo fundamental que tienen que entender los gobiernos es que si no juegan su papel en lograr arrastrar un poco el carro en los países en cada uno de nuestros países hacia el tema IP versión 6 simplemente lo que estamos haciendo es hipotecar el futuro o sea estamos hipotecando el futuro de la región y eso es lo que tendríamos que hacerle comprender también a los gobiernos o sea más allá de si las direcciones se acaban o no es que simplemente el futuro por el que estamos tratando de apostar va a implicar un desarrollo versión 6 en la región y en el mundo y actualmente tenemos una posición bastante interesante en este momento en la región que yo creo que habría que aprovechar y tratar en todos los espacios posibles cosa que también ha estado haciendo la ACNI en diferentes foros como Cepal y demás un poco de llevar la voz y que logren entender cuál es el problema realmente así que es más allá incluso de ver tres páginas web o hacer un par de servicios o sea es un poco más complejo y es estratégico para la región y para los países genial gracias alguien quiere hacer un comentario de lo que mencionó nuestro amigo Jorge Villa bueno sí solamente que el rol de los gobiernos como dijiste Jorge es clave y de hecho no solamente alertarles de que si esto no pasa digamos los atrasos en cuanto al desarrollo de las personas del conocimiento mismo se empieza a poner difícil ¿no? se genera un atraso por el hecho de que tecnológicamente no dieron los pasos al tiempo correcto y esto es algo que nos pasa mucho en los gobiernos latinoamericanos que a veces toman demasiado tiempo para tomar digamos se quedan mucho tiempo pensando o tratando de digamos sin tomar decisiones que tienen que ser rápidas y acertadas ¿sí? entonces sí va a ser importante impulsarlos y estimularlos a que tomen estas decisiones porque las consecuencias obviamente se van a ver graves después ¿sí? Genial bueno yo voy a realizar una pregunta probablemente la última o la penúltima se va a hacer a Juan Peirano en el sentido de que para los RIRS por decirle el negocio pero su trabajo es asignar recursos IPv4 IPv6 sistemas autónomos se acabaron las direcciones IPv4 y la parte podrás llegar a esta parte de la sostenibilidad de negocio porque también de igual manera el RIRS recibe algún dinero cuando asigna un recurso ¿qué nos puedes decir del futuro del ACNIC después del agotamiento de IPv4? bueno yo particularmente me voy a dedicar a la cocina porque no hay nada más que hacer pero no creo que el rol del ACNIC comenzó en su momento siendo administrador de los recursos y ahora pasó a ser bastante más que eso a ver nosotros tendríamos que llegar al momento en que hay un tema que es importante que es la comunidad fue la comunidad de la ACNIC y otras comunidades fueron muy no quiero usar la palabra inteligentes pero tuvieron mucha conciencia a la hora de formar las políticas de agotamiento y esto genera que todas las personas que se quieran conectar a internet van a tener su oportunidad y en el caso de no poderlo hacer en B6 lo van a poder hacer en B4 obviamente con restricciones muy grandes desde el punto de vista de asignaciones de recursos la sostenibilidad del negocio de la ACNIC va a estar dada básicamente por continuar con los trabajos de la transición llegar a que todo el mundo pueda tener IP6 o Dual Stack y bueno no no la ACNIC somos todos nosotros no o sea son ustedes los que están aquí lo único que somos nosotros somos en particular yo es un empleado de ustedes así que si en algún momento creen que yo no tengo que tener más trabajo está en sus manos decidirlo de nuevo el rol y no lo digo por yo trabajar ahí el rol de la ACNIC va más allá de la mera administración de recursos hay un montón de servicios que brinda la ACNIC para la comunidad y creo que que hay que tomar esas posibilidades que da la ACNIC para utilizarlas y comenzar a realizar la transición y Ale no me das preguntas difíciles vale genial tenemos una pregunta en línea en la fila adelante hola buenas tardes mi nombre es Carlos Álvarez de Claro Ecuador realmente tengo dos consultas una consulta informal y la otra un caso de ejemplo un ejercicio por así decirlo lo primero partiendo del hecho de que las aplicaciones o varios aplicativos no se han desarrollado en IPv6 y que una red que es IPv6 only y la cual no se ha desarrollado dual stack imperiosamente utiliza un carrier para poder alcanzar aplicativos o páginas web en IPv4 ahora el hecho es de que esa misma empresa por así decirlo necesita publicar o brindar servicios mediante su página web pero se necesitaría que el mundo IPv4 pueda alcanzar este servicio entonces quisiera saber cuál es el método o qué acogida y qué visión tienen referente a una solución esa es la primera pregunta y la segunda partiendo del hecho de que los proveedores o se está acogiendo el tema del dual stack más carrier inat la ACNIT qué visión tiene referente a la asignación de IPv4 pública que imperiosamente se necesita para este tipo de solución ¿quién tomaría la pregunta? yo puedo tomar la segunda ok la primera de primero ¿puedes aclarar? disculpa Carlos Álvarez la primera pregunta por favor reformularla y repetirla por favor bueno la primera pregunta era el hecho de que una empresa que es IPv6 only necesita publicar un servicio en su página web y como sabemos este este aplicativo o esta página web estaría en IPv6 pero necesitaría que el mundo IPv4 pueda alcanzarlo qué solución o qué método estarían aplicando o es una o es una tendencia aplicar para resolver este 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 problema de conectividad ¿no? ¿qué hora tomará tú Felipe? ¿se acuerdan de Felipe? digo la solución que se ha aplicado hasta la fecha ha sido el dual stack que puedan tener disponibilizando IPv4 y IPv6 en un mundo IPv6 only lo que yo había mencionado también funcionaría de manera inversa ¿no? de que se tenga el aplicativo solamente en IPv6 y que haya una metodología de gateway entre la red entre el mundo IPv4 así que también funciona de manera inversa ok no sé si necesito que repita la segunda pregunta la repito yo a ver si la entendí ¿cuál es la posición de la CNIC frente a la implementación de CGNAT? sí ajá y más que todo si se considera en el plan de que impregnablemente un proveedor que no tenga más direcciones IPv4 públicas le solicitaría al ACNIC un bloque adicional para poder implementar el Carregrinat bien bueno la primera parte de la pregunta la posición que tenemos nosotros frente al 2CGN nosotros vemos que la solución de largo plazo y la solución estable que va a fomentar el crecimiento de las redes y digamos la estabilidad de toda la red es IPv6 sabemos que para redes grandes es muy difícil hacer toda la migración de un día para el otro IPv6 inclusive realizar la migración a dual stack puede ser un trabajo que puede llevar bastante tiempo entonces para dependiendo de la escala de las redes el CGN es una solución que tiene que ser tomada como una solución temporal o sea yo implemento CGN salgo un poco del apuro que tengo bueno las empresas básicamente telefonía móvil es uno de los problemas más grandes que tienen con los servicios de internet en los móviles que crecen día a día es la idea sería implementar el CGN con B6 globales y B4 privadas ¿no? esa sería un poco la recomendación y en un momento va a pasar de que todos los contenidos van a estar en B6 y el CGN va a dejar de tener su razón de ser y lo vas a poder desconectar tranquilamente y no va a pasar nada respecto a si una empresa tiene que implementar CGN porque se ve en la necesidad y la CNIC no le puede dar IPs las políticas están bueno es un poco de masa de políticas pero las políticas están establecidas de la siguiente manera nosotros tenemos un bloque que es un barra 11 que está dedicado para lo que se llama agotamiento gradual en ese agotamiento gradual todas las organizaciones de la CNIC las nuevas y las que ya pertenecen a la CNIC pueden solicitar un bloque máximo de barra un barra 22 o sea 1024 IPs cada 6 meses obviamente basado en necesidad pero si es una empresa grande que requiere utilizar carrer de INAT un barra 22 es para llenarse un diente o sea no puede hacer nada entonces probablemente si la empresa lo necesita lo va a poder adquirir por lo menos en esta primera etapa de agotamiento gradual las proyecciones del primer bloque un barra 11 y gastándolo de a 22 cada 6 meses en un mapa de organizaciones de alrededor de 4000 4000 y algo y va a durar por lo menos yo voy a tirar un número al aire y digo después me correrá el que quiera pero por lo menos 3, 4 años va a durar ese primer bloque entonces la necesidad del CGN probablemente la tenga este año o el año que viene y va a poder adquirir el bloque o sea creo que no es no es un impedimento ahora adquirir un bloque suficientemente grande como para utilizarlo en un carrer de INAT creo que con un 22 dependiendo de la plaga que se maneje se pueden manejar bastantes sesiones y bastantes y bastantes clientes ok gracias por la respuesta no por favor bueno ya la última pregunta para terminar también el día y la gente que ya está cansada casi a las 6 de la tarde pregunta bueno perdón por extender el tiempo un poquito más no me va bien yo prefiero así como uno le dice también a los alumnos en la universidad realizar la pregunta y responderla bien completa como diríamos en Venezuela con todos los timbales como se lo merece la gente perfecto bueno planteo una duda no sé si tiene respuesta pero creo que se está haciendo un gran trabajo los operadores están muy involucrados en IP versión 6 la CNIC de hecho la membresía la gran mayoría de los miembros son operadores la tecnología está disponible y en alguna medida los operadores están haciendo su esfuerzo para poner IP versión 6 el tema es que este periodo de transición con carrer de INAT o con algo se va a extender mucho tiempo porque hay muchas fuentes de contenido que no tienen ninguna premio en migrar a IP versión 6 mientras haya gente que esté en dual stack o tenga algún método alternativo para llegar a sus contenidos IP versión 4 la pregunta sería de qué manera o si ven viable que en algún momento tengamos que empezar a involucrar más a los proveedores de contenido por ahí no a los grandes porque un Google un Netflix ya tiene su despliegue hecho pero un montón de proveedores de contenido más chicos que tienen un montón de aplicaciones y que no están haciendo nada para ir a IP versión 6 y la responsabilidad de eso no puede recaer solamente en el operador que es el que está más involucrado en este tipo de comisiones Sí creo que tienes toda la razón o sea falta quizás ese commitment del lado del proveedor de contenidos para ir obviamente pensando en cómo va a ser su transición hacia hacia el mundo de IPv6 obviamente que el dual stack va a ser la primer salida si quieres decorosa por decirlo de alguna manera pero luego yo creo que se va a dar un efecto dominó como que una vez que alguien grande o alguien suficientemente fuerte ya ponga el pie adelante y diga solamente va a ser IPv6 después todo el mundo se va a alinear y esto va a ser quizás el puntapié para que esa transición termine acelerándose esa es mi visión de lo que puede llegar a ocurrir entonces si alguien grande como Netflix Google o mismo no sé en algún momento también alguien como Akamai podría hacer ese paso yo creo yo creo que va a poner justamente a mover mucho todo esto y va a forzar a muchos proveedores de contenido a migrar o acelerar el proceso de migración al nuevo protocolo ¿ok? Gracias ¿Algún comentario final de alguno de los panelistas sobre esa pregunta o alguna otra? Bueno señores con esto le damos como finalizado la sesión de Flip del día de hoy mañana continuaremos con una segunda parte un fuerte aplauso para los panelistas gracias Gracias.